Vamos a hablar ahora de una compañía que ofrece una solución integral y especializada al sector hotelero. Transforma la forma en que los establecimientos interactúan con sus clientes. Se trata de un sistema de gestión de relaciones con el cliente, diseñada para ayudar a hoteles a fidelizar las relaciones con el cliente y la creación de experiencias personalizadas para ofrecerles también comunicaciones dirigidas. Es por ello que el Premio Nacional de Tecnología 2024 en la categoría CRM es para Fidel Tour. Recoge el galardón Javier Pérez Llanera, su CEO, y lo entrega Pablo Suñer, gerente del suplemento. ¡Suscríbete al canal! Hola, soy Javier Pérez, CEO y fundador de Fidel Tour. Las diferentes crisis y la caída de los tour operadores han transformado el sector turístico. La necesidad de reducir la dependencia a la intermediación, incrementando su venta directa, hace de la civilización una de las palancas clave para el sector hotelero. De ahí nace Fidel Tour, un CRM especializado para hoteles, que ayuda a conectar, conocer y fidelizar a sus huéspedes. Buenas noches a todos, distinguidos invitados, compañeros premiados y organizadores. Es para nosotros hoy un auténtico honor recibir hoy este premio, que no es un premio que lo vemos solo de una visión individual, sino creo que otorga y confirma el poder transformador que a día de hoy existe en nuestro país y creo que es algo que merece el reconocimiento que hoy estamos obteniendo. Y bueno, para dar la parte de reconocimientos, para mí la parte familiar es la más importante, porque son la roca donde apoyamos todos nuestros sueños, todos nuestros proyectos y sin duda, sin su apoyo y condicional, todo esto sería imposible. Pero bueno, no me gustaría olvidarme de mi equipo, de mi equipo de Fidel Tour, que sin duda es un grupo excepcional de talento, que a pesar de la incertidumbre vinculada a una empresa emergente o una startup como la que estamos gestionando, no dejan de bajar las manos nunca y sin duda alguna, sin su fuerza y su empeño, esto nunca hubiese sido posible. Los clientes son los que año tras año han renovado con nosotros la confianza y son los que empujan a que cada día seamos mejores en la innovación y tengamos cada día las expectativas un poquito más altas. Y no me gustaría olvidarme, por último, y obviamente no menos importante sería a los inversores, que su apoyo, sus recursos, en los momentos más difíciles, como hemos pasado estos años atrás, como todos sabéis, en el turismo con el COVID, no su sustento, no hubiese sido posible tampoco estar hoy aquí. Así que muchas gracias a todos y enhorabuena a todos los premiados. Gracias. 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 Gracias.